¡Hoy soy una Miniso Lover! Uno entra a Miniso y se convierte en un peluche. ¿Vieron mi picardía? Pero ese es otro tema. Vengan que les voy a mostrar las novedades que llegaron a Miniso. ¡Ibana! ¿Están listos para ver lo nuevo que llegó aquí en Miniso? Así es, Fabiana. Nos acaba de llegar la nueva colección de Frozen. Tenemos las loncheritas, tenemos carteritas, igual lo que son los tuppers, carteritas de dos colores, de los colores de Elsa y Anna. Igual en estos dos colorcitos que es morado y celeste, que son muy lindos. De igual manera, tenemos lo que es por esta partecita de acá, las pinzitas que vienen en estos dos colores igual característicos. También tenemos los doblapestañas, que son muy hermosos, que vienen como con un copito de Nier. Lo que son las brochitas, que son transparentes y difuminan muy lindo. Bueno, acabamos de ver toda la novedad de Frozen, pero por este lado lo tenemos a Snoopy. Sí, así es. Esta colección ha sido muy esperada. Tenemos desde el peluchito de Snoopy hasta muchísimas cosas, como los tuppers, los neceseres, organizadores, los tomatodos. Sin duda, el característico es Snoopy en peluche, que es muy lindo y ha sido muy pedido por todos. De igual manera, tenemos lo que son las cabeceras. Tenemos para viajes y cabeceras totalmente lindas, que son de color beige y verde. Bueno, a ver Ivana, contame, ¿quién no es fanática de Barbie? Yo tengo 26 años y sigo amando Barbie. Así es, esta colección es especial para todas las mujeres que aún en su interior tienen una niña, que es la colección de Barbie. Igual tenemos lo que son los neceseres por esta partecita de acá, en dos colores. Igual muy lindo de Barbie. Igual no podría faltar las cosmetiqueras, que son bien completas para poder organizar todo lo que es tu maquillaje. Acá en mi inicio tenemos una variedad muy amplia de lo que son los peluches y son totalmente hipoalergénicos y perfecto para las personas que son alérgicas y a los bebés. Aquí tenemos uno que es el más característico de mi inicio, se llama Pen Pen. Y con esto tenemos una variedad más. Igual, de igual manera, acá en mi inicio tenemos una variedad de juguetes muy amplia. Y así llegamos al final de este gran recorrido de mi inicio. La verdad yo enamoradísima de todos los muñecos, los peluches. Hay de todo, cosas muy llamativas para todas las edades, para los pequeños en la casa, juguete, cosas muy interesantes. Así es, y con esto hago la invitación para que nos puedan venir a visitar, que nos encontramos en el primer piso del Ventura Mall.